¿Qué pasa con el COVID-19? El presidente de la Canaco, Oscar Mario Medina Martínez, recordó que hace dos o tres meses el titular de la cuarta jurisdicción de la Secretaría de Salud, Faustino Aguilar Arocha, declaró que se seguían presentando casos de COVID-19 en la región, incluso que se había hospitalizado gente por esta enfermedad. Añadió que de manera personal sabe que hay personas que actualmente se han hospitalizado por esta enfermedad, lo que es una prueba de que el COVID-19 no se ha ido. Tenían brotes de COVID-19, influenza, pero hoy en la actualidad es que no se ha ido. Ha habido pacientes que han estado internados precisamente por... Ahora es COVID-19 por las aguas que se han venido. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener, pues, de perdido. Las protecciones mínimas es la base de la salud, la medicina preventiva y es la más barata. O sea, se tiene que gastar en los insumos para hacer los exámenes de laboratorio pertinentes a la ciudadanía y no caer en algunos problemas de que se nos venga una crisis. No pandemia, pero que se nos venga una crisis, una oleada de COVID, sería muy lamentable porque viniéndose los síntomas de la enfermedad de COVID, pues, ya sabe a quién más daña, a las personas más vulnerables que tienen enfermedades crónico-degenerativas, personas de edad. No hay en el curso ahorita actual algo que se maneje porque de una u otra forma tenemos la información que nos llega de si hubiera crisis en cuanto a enfermos. No lo hay, pero sí sabemos que hay gente internada que de repente cae o bien se atiende en casa. Ha favorecido a las personas que tuvieron las vacunas o bien que se están también favoreciendo con medicamentos más apropiados para la sintomatología del COVID y la influenza. Con información de Juan Ramón Garza para Zócalo, Monclova, Nadia Betancur. Ahí como lo menciona Oscar Mario Medina Martínez, pues, este, pues ya nos están llevando a cabo lo que son los exámenes para detectar el COVID-19 y bueno, pues esto es porque disminuyeron muchísimos los casos, los contagios aquí en Monclova y en la región centro, pues a causa de las vacunas que se pusieron a los ciudadanos, entonces si les llega a dar la enfermedad, pues no llega a ser tan grave. Son realmente, pues ya pocos los pacientes en los hospitales, pero como él menciona, pues la enfermedad sigue, los contagios siguen y también, pues afectan a las personas vulnerables, como ya lo sabemos, los adultos mayores o también los que tienen algunas comorbilidades y bueno, pues ellos sí llegan a parar al hospital. Anteriormente, pues también se enviaban lo que eran los datos diarios de cuántos contagios y muertes había en el estado, ya esto se dejó de hacer por lo mismo de que disminuyeron mucho las cifras, pero pues sí, lo que él está mencionando es que las instituciones de, que atienden la salud de los ciudadanos, pues sí deben de tener estos, estas pruebas para detectar lo que es el COVID y no tener que ir a gastar también a los laboratorios particulares. Gracias. 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 Gracias.